hola mi gente cómo están bienvenidos a mi segundo vídeo esta tarde nos dedicamos a explorar el parque de Pelham Park Pelham Parkway que es muy conocido por la gente de la localidad porque cuenta con muchas canchas de diferentes deportes al fondo pueden ver canchas de tenis esta cancha principalmente es de fútbol americano tiene pista de tracking para correr un poco lo usan para fútbol americano esta cancha también lo usan para soccer para fútbol soccer aquí al lado podemos ver la gente haciendo pesas y bueno no pesas sino que ciertos ejercicios porque se presta para hacer ejercicios de calinsteña ejercicios que no se pueden hacer normalmente en un gimnasio se hacen aquí pueden ver la gente las gentes corren las gentes juegan voleibol al fondo podemos ver las canchas de tenis y por cierto cuenta con un muy bonito parqueo como pueden ver es el parqueo y las puestas de sol son muy bonitas y por aquí pueden ver una de las caminas que hay hacia las canchas de tenis en el fondo se pueden ir a caminar los perros hay un parquecito para perros un pequeño espacio para que los perros interactúen jueguen hagan amistad con otros perros la mayoría de gente trae un fin de semana o días de semana con su clima está favorable a sus mascotas su perrito a pasar un rato a relajarse como ven mucha gente en el parque a pesar de que está un poquito frío ya y aquí podemos observar las canchas de tenis por cierto son muchas tenemos cinco a este lado lado izquierdo en total el parque cuenta con 10 canchas de tenis que la mayoría del tiempo están libres porque como se imaginarán la gente no somos fanáticos de tenis en esta parte de la ciudad y como nunca puede faltar una ardilla negra vean que linda aquí les presento las canchas de tenis o personas amantes del tenis ya saben dónde visitar para un partido de tenis donde juntarse con sus amigos juntarse con su novia su mejor amigo quien sea amante también y por aquí vamos a hacer una de las caminatas que siempre se hacen en estos parques como siempre en estos parques hay muchos caminitos para caminar mucha gente lo usa para correr hacer deporte un rato lo vamos a usar para caminar la de una caminata algo larga no son muy largas el parque es algo grandecito pero no la caminata no es muy larga hay una conexión con este parque de ese parque hasta la isla de city island no sé si algunos han conocido la isla de city island pues este parque puede llegar en bicicleta caminando corriendo por medio de ese parque en esa dirección como pueden ver esa dirección te lleva hacia el city island si uno no sirve ese camino te lleva hacia él pueden ver los caminitos para todos lados cuenta con muchos baños por todos lados ahí pueden ver unos nuevos baños aquí podemos ver otros caminitos bueno esto es una cruz de caminos le llaman en español donde se cruzan cuatro caminos a la vez hacia las canchas de donde venimos hacia la calle hacia los parqueos también que están en el área de barbecues un área de barbecues hacia los baños y hacia el bosque hay una caminata hacia el bosque también y esa área es donde se encuentran los baños los baños públicos que los pueden usar a cualquier hora ese caminito dirige te lleva hacia la estación de tren del tren 6 que esta es la última parada del tren 6 para que tengan una idea de cómo llegar si no vienen manejando también están las paradas de buzo están ahí mismo alrededor de la extensión de la estación también la estación ya les dije está la estación del tren 6 vuelvo y repito muchos lugares de comida alrededor también bueno en esa área ya saben porque no tengan hambre y tanto caminar con la novia o la amante y para no caer mal con la amante también me invitan en agua por lo menos y aquí podemos ver otro de los caminitos que vamos a ver a donde nos lleva bueno si nos lleva hacia el bosque ya les muestro y aquí pueden ver como llegamos al área de picnic vean ahí lo dice área de picnic caminito que dirige hacia el bosque vamos a entrar hacia el bosque no es un bosque tan grande que se diga como quien dice wow me voy a perder ese bosque no es un bosque así pero si es un bosque bonito para pasear en las noches esas luces se iluminan y se ve muy bonito el área más que todo en verano y aquí vemos otra caminata el camino hacia el bosque allá está una de las entradas hacia el bosque que vamos a ver si podemos entrar explorar y aquí podemos ver la entrada hacia el bosque y experimentar cosas nuevas a veces es bueno no siempre pero a veces es bueno estar en contacto con la naturaleza no con la naturaleza perdón es muy muy bueno se siente bien y perdón por los errores de narrativa que no es lo mío esto no es practicado esto es improvisado no se practica esto es lo que sale en el momento así que en un momento me ven corriendo de algún animal pues ya saben que esto es en vivo y así continúa la caminata vamos a ver hasta donde llegamos creo que eso nos lleva hasta el río luego les muestro el río como saben y la caminata sigue y sigue y sigue ya casi llegamos señores no se desesperen y vean ese caminito a mi me gustan este tipo de cosas no se si alguno de ustedes sean amantes de este tipo de caminatas en medio del bosque o yo si soy amante de este tipo de caminatas a mi me gusta ver este tipo de cosas un árbol así todo seco bueno no es que me guste ver la deforestación los árboles muriéndose pero si me gusta ver todo esto me gusta experimentar esto y el camino sigue y efectivamente nos lleva hacia el mar bueno hacia el río parte de la bahía ya se puede ver allá y aquí vemos que ya empezamos a salir de la parte montañosa del bosque y vamos saliendo a otros caminitos pero ya estamos a la orilla del río prácticamente el río bahía no se como le llamen ustedes cada quien tiene su diferente forma de llamarle así que no me vayan a estar juzgando no que eso es río es bahía yo ya complico en llevarles el lugar la información del lugar si lo conocen bien si no lo conocen pues bienvenidos este video es para que para gente que no lo conoce los que ya lo conocen pues está bien yo sé que van a decir oh no yo ya conocí ahí bien la gente hay gente que no conoce y pueden ver ahí al fondo se ve el río o bahía y aquí vamos bien vamos saliendo otra vez ya al caminito que nos lleva hacia el río aquí podemos ver aquí podemos ver ya llegamos al caminito hacia el río a ver mucha gente caminando por aquí todavía vamos a ver una caminata por el río y aquí podemos ver el área recreacional de los perros vean ahí podemos ver personas conversando haciendo sus perros ya no saben mucho pero porque está oscuro pero como pueden ver tiene iluminación cuenta con buena iluminación y las reglas de distanciamiento social siempre activas keep this far away I mean apart como pueden ver son muchas las áreas para perros aquí pueden ver los perros no juegan cuenta con un espacio bastante grande what's good boy? what's good boy? what's good boy? what's good boy? y aquí pueden ver uno de los perros que quiere hacer amistad what's good boy? what's good boy? ya está lindo good boy un espacio muy grande cuenta con otro sector aquí al agua para los perritos se separan los lugares estos son como 3 áreas es porque en alguna de las áreas siempre están los perros un poquito más peligrosos que la gente considera peligrosos yo no los considero peligrosos a todos pero la gente los considera peligrosos y tienen que separarlos unos en esta área y los del resto en el área más grande y así pueden ver cómo se ve la caminata de noche también bueno cayendo el atardecer entrando la noche la gente sigue jugando siguen haciendo deporte y la gente también sigue caminando porque también se puede caminar de noche mucha gente lo hace y así se ve y ahora vamos a entrar por este caminito bueno es una desviación normal caminamos de la orilla del río como pueden ver en el fondo se ve el río y este es el atardecer en Pelham Park y este es el atardecer en Pelham Park así es como se ve el atardecer ya camino hacia la salida venimos caminando del río y así se ve lindo los atardeceres eh pero está muy frío créanme y esto es el río bahía como lo quieran llamar gente caminando de perro gente caminando sola aquí nos podemos encontrar de todo vean bonito para pasar la tarde vean la luna ya saliendo se empieza a reflejar la noche la luna en lo alto tan linda como siempre lo pueden observar maravillosa solo imagínese ese panorama con su novia su amante su esposa lo que quieran hoy en día no se sabe pero bueno una larga plática altas horas de la noche en este lugar es muy muy bonita vean y hay mucha gente que puede pescar porque aquí viene mucha gente a pescar esa área la usan solo para pescar hay personas haciendo fuego parece que están haciendo algo o cocinando algo así que se ve se alcanza a ver el humo y así concluimos el video de hoy gracias a todos los que lo vieron gracias a todos los que den like y a los que compartan aún mucho más gracias de corazón un saludo y un saludo un saludo y un saludo Gracias.